Eventualmente recibir algún tipo de sugerencia, comentario o algún tipo de propuesta que de repente ayude a mejorarlo, porque todo proyecto es perfectible. Entonces el objetivo es ese, con cada distrito recorrer el tramo que le corresponde y que conozcan bien de qué se trata y eventualmente recibir algún tipo de sugerencia para mejorarlo. ¿Cuántos kilómetros comprende esta primera etapa y cuáles son las vías principales? Ya, la primera etapa, ya tenemos aprobada por ordenanza municipal 127 kilómetros, la red metropolitana, ya está aprobado este plan. Y con Promovilidad, que es un programa del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, se va a implementar una primera etapa, que es de 40 kilómetros. Estos 40 kilómetros abarcan nueve distritos. Abarca parte del distrito de Mariano Melgar, de Miraflores, del Cercado, Caima, Llanaguara, Cerro Colorado, Sachaca, Paco Carpata y Bustamante Rivero. ¿Sobre el viaje principal, arquitecto, se va a dar en esta calle? No, son vías troncales, son varios ejes principales. Por ejemplo, lo que une Mariano Melgar con Mariano Melgar, Miraflores con Mariano Melgar, es la avenida Goyeneche. La Goyeneche, Jorge Chávez, Goyeneche y Sepúlveda. Hasta la Plaza Humachiri. Eso es lo que une el centro con Miraflores y Mariano Melgar. Luego tenemos otro eje que es el que une con Cerro Colorado y Caima y Llanaguara, que es la avenida Ejército. La avenida Ejército une el centro, Caima, Llanaguara y Cerro Colorado. Señor Julio, ¿ha indicado justamente, arquitecto, en este punto de que la signoría pasaría por la calle Sepúlveda? Claro. Pero la calle Sepúlveda es angosta. ¿Cómo va a conseguir con la región? No es angosta, la calle Sepúlveda tiene cuatro carreras. ¿Y nosotros necesitamos que...? No, no, entonces esta es la calle Tacna. La avenida es la calle Sepúlveda, tiene cuatro carreras. No, no es el Cachú. ¿Habéis entendido, arquitecto, se va a tener que realizar algún cambio en la circulación de los vehículos? No, justamente una de las premisas del proyecto es que la implementación de estas ciclovías no tiene que implicar ningún tipo de modificación, no cierto de sentido de tránsito, ni supresión de transporte público, nada. Justamente para que su implementación sea rápida y no tenga ningún contratiempo, ninguna dificultad. Esto va también con la mejoración de las vías, ¿no? Porque muchas han quedado en mal estado por el tema de las subidas. Sí, el tema del mejoramiento de los pavimentos, eso tiene que correr a cargo de cada municipalidad. El presupuesto que va a asignar el Ministerio de Transporte y Comunicaciones es un presupuesto básicamente para lo que es estrictamente la ciclovía, que implica señalización horizontal, señalización vertical, el separador, nosotros que se agregan las bicicletas de la calzada y los ciclos de estacionamiento. ¿Cuál es el tiempo para esta primera etapa? Bueno, el tiempo depende, digamos, depende ya del Ministerio de Transporte y Comunicaciones que apruebe el proyecto y transfiera los fondos. Pero lo que se tiene y se sabe es que tiene que ser muy pronto, porque justamente esta iniciativa, digamos, este apoyo que viene por parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones es una estrategia, es parte de una estrategia preventiva, preventiva en la emergencia sanitaria. Es decir, se está implementando esto en muchas ciudades del Perú, o se va a implementar en el Perú, este sistema, de tal manera que se promueva un sistema de transporte público alternativo a los buses para reducir el nivel de contagio. Como sabemos, el transporte público es un factor de contagio fuerte, importante. Entonces, si le promovemos a la gente otro sistema, que es la bicicleta en este caso, se va a reducir, ¿no es cierto?, de manera preventiva el nivel de contagio. O sea, en ese contexto es que está planteado este sistema de ciclovías tempora, ahora temporales. La arquitectura, ¿qué tal lo que hacía de hacer en este caso de la educación vial, tanto para los municipios como para la región? Sí, eso es parte de la gestión. Como decía, ya hemos acabado la parte de proyectual, de planificación. Y ahora ya estamos empezando la parte de gestión, que como ya dijimos, que además de relacionarnos e involucrar a los distritos que están en este proyecto, también va a implicar, digamos, varias acciones, entre ellas el tema de la capacitación y el tema, digamos, de la sensibilización, que se tiene que hacer al interior de cada municipio y también, ¿no es cierto?, exteriormente a los colectivos, a la sociedad civil, a la policía, a los conductores, a la idea de hacer toda una campaña. Y parte de la campaña es también generar un eslogan. Un eslogan que permita un poco posicionar la idea, un mensaje fuerte que permita de alguna manera que todos manejemos la visión de una ciudad distinta, de una ciudad más inclusiva. Y no solo pensada para los automóviles, sino una ciudad también pensada para peatones, pensada para ciclistas. ¿Y se va a requerir de alguna participación o de alguna inversión por parte de cada comunidad distrital? Bueno, como les mencionaba, el presupuesto que va a asignar el Ministerio de Transporte y Comunicaciones es estrictamente para la ciclovía, estrictamente. Señalización vertical y el ensigno horizontal y el segregador, que se separa la ciclovía de la calzada, más los ciclos de estacionamiento, los lugares donde se van a poner estaciones de bicicleta. ¿Eso quiere decir que ningún municipio distrital va a tener que poner de un solo centavo? Ahora, si eso sí no se aprovecha para hacer mejoras en el entorno inmediato de reparación de pavimentos, reparación de jardines, arreglo de vermas y eventualmente colocar algún tipo de semaforización, eso ya correría por cuenta de cada distrito. ¿Cuánto sería el aumento que va a asignar el Ministerio de Transporte? El presupuesto, en el expediente técnico que se ha elaborado, el presupuesto que se ha estimado, según el expediente técnico, es aproximadamente dos millones de soles. ¿Alcanza esos dos millones? No, se ha presupuestado, es lo que sale. Es lo que sale, no es que yo uno así estima, sino que esa es parte de un proyecto en el que se ha metrado la longitud proyectada, la pintura, todos los implementos y todos los componentes. Ese monto sale justamente de un presupuesto analítico. ¿Cuándo podrán iniciar ya la ejecución de este proyecto? Bueno, eso es, bueno, no puedo decirle en qué fecha exactamente, pero eso ya, digamos, depende, digamos, ya de la, primero, de la aprobación formal que hagan del desfile técnico que ya se ha enviado a Lima, y segundo, de la transferencia de los fondos por parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Pero la idea es que sea muy pronto, porque el proyecto tiene que, ¿no es cierto?, está hecho para el contexto de la pandemia. Arquitecto, esta ciclovía que usted indica, ¿qué tamaño de ancho tendría esta ciclovía? Bueno, las ciclovías en 90% del trayecto son bidireccionales, es decir, que van a permitir ir y vuelta. El 90%, primero porque permite, digamos, reducir costos, ¿no es cierto?, porque si uno plantea una ciclovía en un lado y luego otra en otra calle en otro lado, se gasta el doble, el doble de señalética, el doble de segregación, el doble de señalética. Entonces, en todos los casos es bidireccional. Ahora, estamos planteando como mínimo, porque entenderán que la ciudad no ha sido pensada para tener ciclovías, entonces lo que hemos tenido que hacer es adecuarnos a la sección vial existente, o sea, que existe, y por lo tanto, como podrán fácilmente deducir, es cambiante, ¿no? Cada sector, incluso una misma calle, cambia de sección. Mira acá, mira, vas a sacar una cuadra y ya tiene otra sección. Pero entonces hemos planteado un mínimo. Lo mínimo que va a tener la ciclovía bidireccional va a ser de dos metros. Dos metros bidireccionales. Y eso también está reglamentado, o sea, no es que hay una norma, la norma C30 del Reglamento Nacional de Edificaciones, nos indica que la ciclovía mínima para que sea bidireccional es dos metros. Pero también estamos planteando, ¿no es cierto?, como máximo dos sesenta. Bidireccional dos sesenta. ¿Por qué? No más tampoco, porque si la planteamos más ancha, eso también va a ser mal utilizado por los vehículos. O sea, ven, hay una ciclovía que tiene más de tres metros, va a ser usada, ¿no es cierto?, como un carril para los vehículos. Entonces, dos sesenta como máximo y dos metros como mínimo. Arquitectos, ¿se tiene claro qué unidades van a circular por estas ciclovías, teniendo en cuenta que han salido ahora la demanda de unidades livianas, como son los scooters eléctricos, motos eléctricas? Sí, justamente a nivel internacional y también a nivel nacional en Lima, la idea es que por las ciclovías también pueden circular, no es cierto, lo que se llama micromovilidad. O sea, los scooters, no es cierto, y similares, también circularían por otras ciclovías. ¿Por qué? Porque estos scooters no deben circular por la vereda, o sea, deben circular por la calzada. Ya ha habido accidentes graves en Lima. Entonces, ¿qué mejor si les ponemos una ciclovía por donde van a compartir el uso junto con la bicicleta? Prácticamente, ¿con qué otras municipalidades se van a tener también reuniones? Sí, ya nos hemos reunido con Pocarpata y José Luis Bustamante Rivero, y hoy nos estamos reuniendo con Maimareno Belgar y Miraflores. El día de mañana nos reunimos con Yanaguala y Caima, y el día viernes nos estamos reuniendo con Satchaque y Cerro Colorado. ¿Este reunión es para ser continuo? Claro, continuo, porque justamente la idea es que todos los distritos involucrados estén, primero, tengan un conocimiento pleno, en segundo lugar, se empoderen, ¿no es cierto?, del proyecto, o sea, lo hagan parte de su distrito, y tercero, que compartamos, ¿no es cierto?, responsabilidades para su mantenimiento, cuidado, ¿no es cierto?, y vigilancia. Muchas gracias. Para las declaraciones del arquitecto Julio Aspincueta, miembro de todo este proyecto de ciclovías por parte de la Gerencia del Centro Histórico de Roma, él lo ha indicado, pues aquí también está presente uno de los ingenieros representantes de la Municipalidad Distrital de Miraflores, con quien el día de hoy se han reunido para poder primero, trayendo la bicicleta, como pueden ver las imágenes, pasar por estas zonas y ya ver las visitaciones que se van a tener para la implementación de estas ciclovías temporales que pronto va a tener las diferentes calles conectadas con los diferentes distritos de la ciudad de Arequipa. Con estas imágenes nosotros agradecemos a todos por acompañarnos y próximamente les vamos a dar a conocer cuáles son los resultados de estas reuniones y cuáles son los avances de la implementación de este proyecto de ciclovías en nuestra ciudad de Arequipa. Gracias a todos por acompañarnos, nos encontramos en una próxima transmisión en directo.